Saludos a Josefa, 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 Cristina, los ingresos. Bien, vaya bien. Vamos a esta hora, vamos. Esta canción se la lejamos a la última y la siguiente. Así, vamos, tres negros, ánimo, dale. Vamos a la hora, órdenlo. Vamos, Lixia. Vamos, Lixia. Vamos, Lixia. Bien, vaya bien. Toma a salvo, Josefa. Ánimo, Josefa. Muy bien, muy bien, Josefa. Ahí, tenés. Muy bien. Ánimo. Ahora sí. Hasta ahí. Volpe. Hasta ahí. Seguido. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Eso. Ahí lo tienes. Depárense, hasta ahí. Fuera. Huepa, 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 huepa. Brazos, también. Otra círculo. Otra círculo. Ahora golpe. Ahora golpe. Ahora una. Ahí, sencillo. He, 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 he. Sube. Otra círculo. Seguido. Vámonos. Seguido. Vámonos. Excelente. Cállense bailando. Cállense bailando. Cállense bailando. Cállense bailando. Cállense bailando. Vámonos. Huepa, 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 huepa. Ánimo, no grita. Vamos. Vamos, Alicia. Vamos. Vamos, amigas. Vámonos. Ok, haremos pausa. Regresa. 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 Se para. Uh. Descansa, muñeca. Dos, seis. Veinte más. Vámonos. Vámonos. Abre más. Abre más. Vamos. Seguido. Seguido, Amos. Seguido. Seguido. Lista. Cuí. 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 Vale. Acuérceme, acuérceme. Vamos a dar un plomo. Yeah. Vamos, Amos. Tere, listo. Vamos, Ami nochi. Muy bien. Huepa, huepa, huepa. Huepa, huepa, huepa. Nadie abrí. ¡Vamos! ¡Una más, una más, una más, una más! ¡Soporte, suerte! ¡Excelente, Mami! ¡Vámonos acá!